Estamos en la hermosa ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, enero del año 2022. Nos acompaña uno de los mejores percusionistas de esta ciudad, de la música de tradición oral del Caribe colombiano, el maestro Rafael Fito Sánchez. Maestro Fito, cuéntenos, ¿usted dónde nació, cómo fueron sus inicios en la música, etcétera? Un cordial saludo para todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, yo nací en Barranquilla, 24 de febrero de 1963, un domingo de carnaval, precisamente, y mis inicios musicales en la música tradicional, las comencé con el maestro Abraham Cáceres. Él es de Palenque, tuve la oportunidad y la gran dicha de aprender con el maestro. Él me enseñó las bases rítmicas de lo que es la cumbia, la puya, buyerengue, jalao. Y después uno fue investigando, conociendo personas, inquietándose en la música tradicional. Y poco a poco fui aprendiendo y sigo aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de aprender. Yo soy netamente de aquí, de Barranquilla, juniorista, guasimista del guasimo, esquinero, bola trapero, jugaba bien el fútbol, la buena fría. Cervecero, cervecero, y sí, el típico barranquillero, mamador de gallo, etcétera. Claro, también tengo mi defecto y mi virtud de todo, como todo ser humano. Muy bien, ¿qué con quién ha tocado? Con grupos tradicionales y con lo que está, ¿como cuáles? Bueno, grupos tradicionales, yo, mi primera batalla de flores, si no estoy mal, fue de año 1979, con el grupo Estampas Negras de Palenque. Había una característica de que los bailarines todos eran palanqueros y los músicos éramos blancos. Los palanqueros ellos, los bailarines, cariñosamente nos decían los machuchos. Pero de machuchos no teníamos nada porque tocábamos bien, para que nosotros como blancos ellos aceptaran que tocáramos en Papalé, porque eso era mapalé, desde que pisábamos la Casa de Abrancáceres hasta que llegábamos otra vez a la Casa de Abrancáceres. Todo el recorrido por 20 de julio, por la 43, y terminábamos en el Paseo Bolívar. Y ahí comenzaron los inicios de la música tradicional, después armamos un grupo que se llamó Costeño Son, que el maestro Abrancáceres también hizo parte como cantante, porque el maestro Abrancáceres es tremendo cantante, tremenda persona, muy bella persona, y también canta, y tocábamos en sitios donde nos contrataban. Anteriormente la música tradicional o folclórica no tenía el auge que tiene ahora. Anteriormente uno prácticamente era mal visto por tocar música tradicional y la hacían el foco, sobre todo, con todo el respeto hoy en día, de las personas que tocaban en morqueta. Subestimaban nuestra labor de tocar en Batalla Flori, porque lo veían a uno con un tambor y a uno lo consideraban, hijo de menos mal. Pero nosotros seguíamos para adelante. Tuve grandes compañeros, tuve grandes amigos, en el cual compartimos. Y bueno, bueno, está el grupo que hemos denominado el grupo de la tercera edad, donde está Carlos Ávila, está Sergio Arzusa, está Gerardo López, está Fraile Palomino, está William González, está Müller, Eduardito, Abraham García. Abraham García fue un gran referente. Cuando yo comencé a tocar música tradicional en Barranquilla solamente había dos flauteros, Orlando Villarreal y Abraham García. Eran los dos únicos flauteros que había aquí. Cuando ellos estaban ocupados se nos ponía difícil la presentación. Entonces por lo general el maestro Abraham tenía que ir a Soledad, que Soledad siempre fue un gran proveedor de flauteros de mí. Pero por cuestiones de la vida Abraham dejó de tocar flauta desafortunadamente y se dedicó a otras cosas, aunque él sigue trabajando en la música tradicional, toca bien la tambora, el tambor, todo, todo, todo. Y esas son las personas con que más nos hemos cobiado. Claro, hay mucha gente que se nos despega, por ejemplo, Eduardo Blu, también hizo parte del grupo, pero ahora mismo está en Washington, Estados Unidos, de pronto se me escapan algunos nombres. ¿Pedro Tapia? Pedro Tapia, pero ya Pedro Tapia también hace parte del grupo en la tercera edad. Pero él prácticamente no andábamos juntos. Él era otro combo, él era de allá del barrio El Salvador y siempre hemos sido muy buenos amigos. Pedro Tapia es un capítulo aparte, porque Pedro Tapia es un personaje aquí donde hemos tenido una buena amistad, todos los del grupo en la tercera edad. Y aquí entre los músicos de Barranquilla siempre los han querido ponían como a discutir a Pedro Tapia y a yo. Que quien más toca, el que quien no más toca. Y él y yo somos muy buenos amigos y la gente quería lo que diga. Él toca su estilo, yo toco mi estilo, ambos nos respetamos. Él ha grabado muchas canciones, igual que Frito ha grabado también varias canciones. Y estamos ya en la historia de la música tradicional de Barranquilla. Así es. ¿No había ninguna mujer entre la gente integrante del grupo? No, no había ninguna mujer. ¿Por qué crees que no había ninguna mujer? Bueno, en una época, cuando estaba el grupo Costeño Son, llevábamos una pareja de baile. Y eran dos muchachas bailando, cumbia y puya, Isabel y Marquesa, que es para descanse Marquesa. Y uno, por lo general, era Eduardo Brú, quien nos acompañaba bailando, porque Eduardo Brú es buen, baila bien. Perteneció al grupo de base de la Universidad Atlántico. Después, la mayoría de los integrantes del grupo, la tercera edad, pertenecimos al grupo de la Universidad Atlántico. Ahí aprendimos mucho con Carlos Caballero, con Eduardo Cámara, Jorge Álvarez, lo que es la música del Pacífico. Y tocábamos en los festivales de danza que hacían en los colegios aquí, que desafortunadamente ya han ido desapareciendo. Y si los hay, no hay con música en vivo, sino con pistas. En esa época, si era con música en vivo, nosotros hacíamos currulados, abusados, a nuestra forma. A nuestra forma porque la cultura del Pacífico es una cultura diferente y es algo que hay que respetar. Pero nosotros siempre decíamos, con todo el respeto, vamos a tratar de hacer un currulado. De pronto no lo hacíamos bien, de pronto sí lo hacíamos bien. Y toda esa experiencia la vivimos en los colegios aquí, con la mayoría de los coreógrafos, con Danilo Peña, Ricardo Sierra, Pedro Díaz, Jaime Cervantes. Incluso una vez tuvimos que montar un bailandino, que a mí me tocó tocar la guitarra. Yo tengo un amigo, Johnny Gallardo, que toca guitarra y él me enseñó los acordes y la parte rítmica y pudimos hacer el baile. Son cuestiones que, de una u otra forma, nos alimentaron para seguir haciendo música tradicional. Bien. Quito, en Barranquilla ha habido como unos personajes, unas escuelas, unos maestros que han dejado un legado en toda esta cultura de música y danza tradicional. Hablemos un poquito del maestro Palma, de la maestra, bueno, que tiene una escuela, se me escapa el nombre, la maestra, la morena. O sea, el que tiene Palma africana, Carmen Meléndez, del mismo que murió, de Carlos Franco. Carlos Franco. Bueno, se me escapan de pronto algunos. ¿Por qué no hablamos un poquito de ellos? ¿Cómo fue ese movimiento de los años 80 y el mismo? Bueno, yo vine a conocer del maestro Jorge Palma, gran tamborero de aquí de Barranquilla, porque a mí me conoce y escucha hablar de mí el maestro Carlos Franco y a él le gustó la forma como yo tocaba el tapón. Ellos una vez, la escuela de Carlos Franco tuvo una presentación en San Andrés Islas, el Festival de la Luna Verde. Creo que fue en el año 1982, 84, algo por allá. Y Jorge Palma, por ello, ya motivo, no pudo ir. Y el maestro Carlos Franco dijo, el único que puede reemplazar a Jorge Palma aquí se llama Fito Sánchez y es el tamborero de los Cáceres. Y ahí lo conocí. Yo tuve que ir a los ensayos de la escuela del maestro Carlos Franco y pude aprenderme los bailes, que no es fácil. O sea, tocar con Carlos Franco no era fácil, porque era una persona bastante correcta, como debe ser, exigente, como debe ser. A él no le gustaban las cosas fáciles, lo conocí muy poco, pero lo poco que conocí de él es que fue un excelente profesional en todo lo que hizo. Trajo mucho, mucho la cultura del río aquí a Barranquilla y cambió muchos paradigmas que existían y trajo muchas verdades acá a Barranquilla. De Palma Africana, de la profe Carmen Meléndez, tuve la oportunidad de una vez viajar con el grupo Palma Africana a una feria de Manizales en los años 1600, cuando Tirano mandó. Yo me acuerdo que fuimos en un bus y el bus se baró. Cualquier cantidad de anécdota, tuvimos la oportunidad de estar acompañando en la parte musical al grupo Palma Africana. Gran profesora, gran profesional, tiene mucho conocimiento, es una persona que hay que saber aprender de ella. Mi respeto para todos ellos y sinceramente que son personas que han sabido hacer historia. Han sabido hacer historia y en el cual toda la juventud debiera aprender de estos señores ya fallecidos o vivos aún todavía. Bueno, mencionemos otros, de pronto a mí se me escaparon otros. ¿Quién? ¿Mónica Lindo? ¿Liñán? Bueno, lo que pasa es que ella, Mónica Lindo y Liñán siguieron con el legado del maestro Carlos Prat. Y ellos han seguido bien. Mónica Lindo y Liñán son una pareja muy profesional, han hecho muy buenos espectáculos, tienen una muy buena escuela, tienen un semillero de bailarines y de músicos, en el cual están haciendo una labor muy, muy bonita, que precisamente en esta etapa, en esta época, donde hay tanta información, que la música tradicional o folclórica pasa a un cuarto o quinto lugar por muchos bombardeos que se generan en las redes sociales de otros géneros musicales. Entonces, ellos tienen una muy bonita labor, también hay muchas escuelas, la Escuela, la Casa Distrital de Cultura de Barranquilla, es un programa que tiene la Alcaldía, en el cual yo soy profesor ahí, soy orientador, es un programa que le brinda arte gratis a todos los estratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a todas las edades, de 1 a 100 años. Es un programa muy bonito que ha venido generando bastante, pero bastante músicos, bailarines, breindán, pintura, teatro, manualidades. Es un programa muy bonito de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, se llama Casas Distritales de Cultura por intermedio de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Barranquilla.